Asesino random. Le toca a Paul, seguro. ¡Ole, Paul, random! ¡Te vamos a matar, payaso! ¿Dónde estáis? No, no ha sido random, ¿ves? ¡Pol, quiero que me mates! ¡No puedo caminar! ¡Hola! Empiezo a caminar. Empiezo a caminar. Tengo una sorpresita. ¿Hola? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hombre! ¿Qué tal? Uno, otro… ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Parecemos gilipollas! ¡Aaah! ¡Vais a morir todos! ¡Vais a morir! ¡Ay, qué pobre, qué pena! ¡Que no me da pena! ¡Vais a morir! ¡No podemos ni andar casi! ¡Vais a morir! ¡Oliwi! ¡Oliwi! ¿Hola? ¿Hola? ¿Huelo a vaca? ¿Huelo a vaca? ¿Huelo? ¡Es cierto, es cierto! ¡No, vaca no es! ¡Oli! ¿Oliwi? ¡Ah! ¡Ubu! ¡Ubu! ¡Joder, qué puto asco, tío! ¡Ubu! ¡Ubu! ¡Qué lento, tío! ¡Qué lento! ¡Qué ansiedad! ¿Dónde estáis? ¡Puedes reventaros, digo! ¡Abrazaros! ¡Oh, un jamón en el suelo! ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? ¡Ah, chusma! ¡Asquerosos! ¡Me encanta jugar ahí de chusma, tío! ¡Ahí me recuerda al chavo del ocho, tío! ¡Tengo ganas de sangre! ¡El que decía chusma, chusma! ¡Tengo ganas de morderos el culo! ¡Sí, amigo! ¡Ahí estáis! ¡Va a entrar en enrage! ¡Va a entrar en enrage! ¡Huelo cosas! ¡Huelo cosas! ¡Polito! ¡¿Qué hora quieres?! ¡Oh! ¡Oh! ¡Veo cosas en el mapa! ¡Veo! ¡Veo gente! Visualiza, 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 visualiza. Visualizo, visualizo. ¡Uh! ¡Nonito! ¿Qué sucedió, Nonito? ¡Payaso, vacaputa! ¡Vete a la mierda! ¡Oh, patito! ¡Vaya, hombre! ¡Otro que se ha cruzado! ¡Buenas! 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 ¡Me quedan dos! ¡Le quedan dos! ¡El perro! ¿Dónde estáis? Si te habéis dicho una cosa bonita, has muerto. Eres nefasto. O sea, tampoco… No te vengas arriba, tampoco. ¡No vaya! ¡Huelo chusma, huelo chusma, huelo chusma! ¡Chusma, chusma, chusma! ¡Chusma! ¡No, no, no! ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¡Chusma, chuspa! ¡No está aquí, no está aquí! ¡Chusma, chusma! ¡Chusma, chusma, 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 chusma! ¡Chusma, chusma, 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 chusma! ¡Oh, viejo! ¡Me mata el choque! ¡No veo, no veo, no veo, no veo! ¡Aquí! ¡Pero coche! ¡Aquí va! Por uno, güey. ¡Oh! El hockey ha queridao dos partidas ya, eh. ¡Olé! 8 7 8